La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria continúa realizando controles en locales de Guayaquil. Uno de los últimos operativos fue este, en una plaza comercial ubicada en el sur de Guayaquil, en el que un local de comida china fue inspeccionado, tras varias denuncias de ciudadanos por insalubridad. Hemos encontrado heces derroedores en cantidades bastante sorprendentes. Hemos encontrado que hay contaminación cruzada, además de eso hemos visto que los refrigeradores están contaminados en cierta cantidad. Tras 20 minutos de la inspección, este local fue clausurado. Hay que ser muy claro, ustedes cuando consumen un producto tienen que ser seguros. Si no es seguro, ARSA va a acoger y va a tomar medidas en contra de las personas que son los propietarios o administradores. Así también en las últimas semanas en el centro de Guayaquil, un local de parrilladas fue clausurado por plagas y una mala manipulación de alimentos. Lo que muchos se preguntan es, ¿por qué no se publican los nombres de estos locales? ARSA señala que hay un debido proceso que se debe seguir y que una vez clausurado el local no representa un peligro para las personas. Y en aras de conservar el respeto al debido proceso, no publicamos los nombres y más bien precautelamos la salud de los ciudadanos, clausurando, hace que el establecimiento garantice que las condiciones inadecuadas han sido revertidas. En el país, más de 160 locales de comida han sido clausurados. Más de 30 de estos corresponden a la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Son tres los motivos de clausura que más se presentan. Inadecuado control de plagas, mal manejo de alimentos e inadecuado sistema de almacenamiento y refrigeración. Hemos efectuado trabajo territorial que ha permitido que otros establecimientos puedan ya ir mejorando las condiciones higiénico-sanitarias. Las sanciones a estos establecimientos pueden variar de una clausura temporal o definitiva, sumado a una multa de hasta 10 salarios básicos, es decir, 4.600 dólares. Los operativos se realizan por planificación o por denuncias que llegan desde la aplicación gratuita Arxamóvil, así como de denuncias en redes sociales. Hemos recibido muchas alertas por parte de los ciudadanos a través de redes sociales. Formalizamos la alerta, poniéndonos en contacto con el ciudadano, corroborando que la denuncia o la alerta sea verídica. Así también Arxam señala que los constantes controles motivan a propietarios de locales a sacar una calificación sanitaria.